hola qué tal muy buenos días amigos seguidores de mundo hispánico espero que esté muy bien seguidores de mi página un saludo muy cordial en este miércoles muy frío por cierto estamos a 38 grados y pues obviamente el día también no va a estar muy nada que se diga nada caliente caluroso como otros pero bueno no es del clima que les quiero hablar lastimosamente verdad siempre hay alguna noticia lamentable que darle a nuestra comunidad y hace apenas unos minutos para ser exactamente hace 10 o 15 minutos justo después de las 8 de la mañana los agentes de inmigración llegaron a un vecindario aquí en la ciudad de norcross en el estado de georgia y estuvieron estacionados en lugares estratégicos hasta donde tengo entendido hasta que apareció una camioneta que ellos pues se convirtió en su blanco esta unidad acaba de ser detenida por los agentes federales y se llevaron a un grupo de varios trabajadores justamente estoy aquí en el lugar llegando y voy a exponer un poco la camioneta para qué alguno de ustedes tal vez puede reconocer esta unidad las personas que trabajaba que vivían perdón las personas que se trans que circulaban en su interior un segundito vamos a mostrárselos se trata de esta camioneta de trabajadores del siding una un vehículo con de la marca for con placas del condado de guinete y mira interesante el rótulo el señor es mi pastor el señor del el gozo del señor es mi fortaleza dice pues está los muchachos se trasladaban en este en esta camioneta esta camioneta de la marca fort pueden ver ahí están los todavía están los gator por ahí que iban a tomarse en el día y por ahí están los las barritas de proteína que estos muchachos se tomaban medicamentos de walgreens etcétera etcétera quedó la camioneta tirada y se llevaron a según tengo entendido un grupo de varios trabajadores trabajadores del siding que transitaban en esta camioneta los agentes de inmigración les ordenaron detener la marcha y se lo llevaron a todos por ahí están las botellitas con agua también miran estos muchachos que se dirigían a sus trabajos y no llegaron aproximadamente tres a cuatro jóvenes de tres a cuatro hombres se transitaban en esta unidad y inmigración se los acaba de llevar le voy a volver a poner las placas nuevamente placas de georgia s a a 0 6 26 del condado de winnett vamos a ver aquí que hay herramientas escaleras por ahí varios testigos vieron y obviamente a los que vieron aquí que vivían los hispanos les dio les dio bastante miedo verdad les dio bastante miedo ver encontrarse con con esta escena y pues obviamente a se ahorraron algunos de ellos se se estuvieron de salir de sus casas pero bueno esto acaba de ocurrir hace apenas unos minutitos aquí en la ciudad de north cross el estado de georgia inmigración se los llevó a los muchachos si alguno de ustedes reconoce esta camioneta de trabajo por favor comuníquese de inmediato con conmigo estoy darle la información para darle la información a ustedes de cuántos de quiénes se trató exactamente y preguntarle a inmigración si alguno en específico estaban buscando esto es en la ciudad de north cross en el estado de georgia justamente aquí por una un vecindario en la calle que se llama baby ring road se los acaban de llevar a todos verdad grupo de trabajadores y sabemos verdad que inmigración realmente es su trabajo o sea hace su trabajo a ellos les pagan para eso y el presidente les ha dado órdenes de perseguir indocumentados y ellos hace su trabajo o sea eso no se puede cuestionar lo que sí es un poquito dudoso no el hecho de saber cómo es que paran a la gente si realmente ya tienen informe de decir en esa camioneta va a una persona que buscamos porque pues violó una orden de un juez o decir esta persona la cruzó la frontera etcétera etcétera quisiera saber eso o realmente si paran al azar si están escondidos ahí dice mira camioneta de trabajo 45 hispanos adentro ahí está todo lo que necesitamos y los paran eso sería perfil racial es poco difícil de comprobar pero tengo mis dudas tengo mis dudas si es así o si realmente están buscando a alguien pero independientemente de eso no andan haciendo su trabajo no entonces quería exponerles esta unidad de esta camioneta para que ustedes me puedan más o menos dar una orientación si es que conoce a alguien a uno de los que iban acá creo que con la camioneta se pueden ubicar y bueno verdad le decía que curiosamente verdad en este mismo vecindario justo a la entrada hay una casa que está como desocupada y está toda tiene un montón de grafitis tiene un montón de grafitis alusivos a pandillas entonces uno se da cuenta y uno dice uno se da cuenta y uno dice o sea hay pandilleros operando en esta área hispanos ponen grafitis en las casas se exhiben se dan el lujo de violar la autoridad la ley y no les pasa nada bueno en su tiempo caerán porque tarde o temprano así les toca pero estos muchachos que iban a trabajar es poco cuestionable decir sea será que andan persiguiendo claro es diferente no aquí con un oficial que les ponga atrás y les prende las luces uno solo es capaz de llevárselos a todos porque por lo general van a ser personas que no van a poner resistencia que van a agachar la cabeza que van a poner sus manos atrás pero ya enfrentarse con delincuentes con pandilleros saben de que se van a enfrentarse con personas armadas que que van a defender sus vidas para no ir a la cárcel así es que bueno también los oficiales no son tan tan ingenuos que se diga ellos se saben a quién enfrentarse pero bueno lastimosamente es la realidad que estamos viviendo ahora estoy aquí en la ciudad de norcorosa del estado de georgia y por favor escríbanme en privado y yo le dejo saber exactamente dónde está la camioneta a los familiares y ojalá que los familiares puedan pero ojalá que los familiares puedan darme información el grafiti en español si el grafiti es realusivo a pandillas hispanas la 18 y todo eso sabemos que son pandillas hispanas verdad no podemos hacer caso omiso a eso no es que usted diciendo que los latinos somos pandilleros sólo latinos porque la mayoría no venimos a eso la mayoría venimos a trabajar pero hay que reconocer que hay un problema de pandillas latinas aquí en este condado de winnet pero bueno lastimosamente no es de eso que le estoy hablando simplemente de lo que inmigración acaba de hacer por favor compartan este vídeo quiero encontrar los familiares de estos muchachos hasta pronto que dios me lo bendiga y ya saben mi gente lo veo primero aquí con mario guevara